Paulina Goto explotará a sus dotes como cantante en la película que protagoniza veinteañera, divorciada y fantástica en la que hace. El papel de Regina, una joven que cumple con todos los requisitos que impone la sociedad, entre ellos casarse, pero no logra encontrar ni el amor, ni la felicidad, encarnea a una veinteañera que vive mucho en la burbujita del deber. Sería hacer las cosas que dicta la sociedad, como siguiendo un instructivo, de que te tienes que casar y... Ella trata de llevar a cabo todas estas reglas y se le sale de control, y añadió, en cuestión de la... Música hay varias sorpresas. Me va a tocar cantar en la película por lo que tuve que aprender a ejecutar... El instrumento ukelele, que fue parte de los retos que enfrenté con el personaje. Y claro, habrá sorpresas musicales, describió... Goto, quien fue dirigida por Noé Santillán López. No te pierdas, Roma, de Cuaron, podría hacer historia en los premios Oscar Paulina. Que actualmente no tiene pareja, luego de su ruptura con el actor argentino Horacio Pancheri, dijo que al igual que... En la película que protagoniza, tuve que dejar ir un querer para seguir creciendo como persona y artista, al reflexionar sobre... El tema que también pasa su personaje de Regina en la película, dijo que... La sociedad ve una ruptura como... Un fracaso. Y en mi percepción lo veo como una pérdida, se siente feo, pero el hecho de dejar ir... Es lo importante, la joven refirió que en su caso, ahora que ya no tiene pareja, he encontrado que la fortaleza... Está dentro de mí y siempre trato de trabajar mucho. Como este amor hacia la mí, siempre escucharme a mí, tenemos... Que ponernos primero a nosotros, eso es lo importante, creo que si tú te llenas... Primero a ti mismo, estás... Seguro de ti, si te amas, todo lo que sigue lo puedes seguir compartiendo. Paulina Goto, mencionó que al filmar 20 añera... Divorciada y fantástica se divirtieron mucho. Cada día de llamado resultó súper divertido y ahora me siento feliz con esta... Película que se estrenará a finales del 2019, la actriz dice que... Aunque en la ficción a través de su personaje... En el filme, vive un divorcio, ella personalmente sí cree en el matrimonio. Sí, sí es algo que me ilusiona. De verdad, aunque más que el matrimonio, tengo la idea de vivir en pareja en algún momento... Hacer una familia... Está padre, ya que tengo como ejemplos a mis padres. Es algo que veo y admiro de ellos, en mí... Caso en un futuro me encantaría ser mamá y tener una familia... Paulina Goto, reconoció que luego de terminar su relación... Con Horacio Pancheri, recurrió a una retiro para sanar las heridas. Fue muy bonito tener ese retiro a la mitad... Del rodaje, porque ahora estoy reconectada en positivo y compartí lo que sé y fue enriquecedor.